Los enfrentamientos entre Claudia López y el presidente Gustavo Petro por la construcción del Metro de Bogotá parecen no tener fin, y es que en medio de la presentación de los resultados de la encuesta sobre la percepción ciudadana de Bogotá, la saliente alcaldesa de Bogotá se despachó nuevamente contra el mandatario. Este miércoles 8 de noviembre, en instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, se llevó a cabo el encuentro entre la mandataria de la capital y el reciente alcalde electo Carlos Fernando Galán, para hablar sobre la entrega de resultados de la encuesta de Bogotá ¿Cómo vamos? de percepción ciudadana sobre Bogotá. Tras entregar las últimas cifras sobre inseguridad y movilidad respecto a Transmilenio, López volvió a despacharse contra el presidente Petro, haciendo mención de las diferencias que tiene sobre la construcción de la primera línea del Metro. Una figura muy importante del país decidió volver a las elecciones un referendo sobre su propuesta, que es el señor presidente de la República y además, hasta el último día lo dijo, no, pues hagamos un plebiscito sobre el Metro y sobre si cambiamos el contrato de la primera línea del Metro, empezó diciendo López. Continuando con su arremetida, la mandataria local dijo, presidente, usted es el presidente, ¿no está contento con ser presidente? ¿Le parece poquito? ¿Tanta lucha y ahora quiere volver a ser alcalde? No, la alcaldía no está vacante, señor presidente, usted lo que se ganó fue la presidencia. ¿Por qué no se ocupa de sus temas, de sus prioridades, de sus regiones abandonadas, en vez de venir a tomar decisiones que ya tomamos en la alcaldía? En cuanto al plebiscito propuesto por Petro tras su visita a China, con el cual pretendía que los bogotanos eligieran el futuro del Metro elevado o subterráneo, Claudia López aseguró que se trató de un chantaje a Bogotá. En febrero salió su ministro de Transporte y dijo, pues si no paran el Metro, el gobierno nacional que financia otras obras la va a parar, hasta que no nos hagan caso y paren el Metro, dijo la mandataria. Hasta el momento, el jefe de Estado no se ha pronunciado sobre el nuevo ataque de Claudia López.